Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio más, Slay the Spire, Cuervot, ¿vale? ¡Beg! No es un personaje que me gusta, ya lo sabéis, no disfruto mucho jugando este personaje, pero bueno A ver, hay que subirlo como a todos los demás, Ascensión 9 Remover una carta al deck, 3 pociones, transformar 2 cartas, una reliquia de boss 3 pociones están muy bien para enfrentarnos al primer Elite, por ejemplo este Tenemos Elite, Hoguera, Hoguera, Hoguera No Elite, 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 no puedo jugar 3 Elites consecutivos, es que ni de coña, ni borracho Porque tenemos doble evento, tienda, Hoguera, Elite Hoguera, Hoguera, un poco malo el camino, bastante malo, tío Bueno, voy a coger por esta ruta de aquí 3 pociones o remover, nos quitamos algo, tío, un Strike, por ejemplo O 3 pociones Vamos a ver con las 3 pociones Mira, muy buenas pociones Para el Elite, ya está Pan, 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 pan Me va a ir basura de mano Buena Poción de regeneración Ay, qué pena Duele poción de regeneración Ya verás tú con eso Compa, el Driver Cada vez que recibamos daño, canalizamos un Relámpago Venga, no está nada mal No puedo matarle A menos que le caiga un rayo Vale Un Relámpaguito Va, está muerto ya Ni hacía falta Podría haberme defendido del todo Joder, Buffer, chaval Qué pronto llegas, Buffer Cariño Qué sorpresa Qué agradable sorpresa 7 de daño A ver, Zap Defender Descarga estática Porque ahora me como 2 Paralizo un Relámpago Bien Vale, Buffer Descarga Mitigo Strike, Strike Nice Blizzard agregar No quiero nada Una tienda De fragmentar me lo quiero llevar Es que me lo tengo que llevar No voy a llevarme nada aquí No te voy a llevar esto Sí o sí Posión de Focus Me habría gustado llevármela Ya está Haberíamos dicho que íbamos a hacer ¿Qué? Ah, por aquí, ¿verdad? Otra tienda Violencia Coloca 3 ataques random En tu pila de robo Ah, no De tu pila de robo En tu mano Agota Muy buena carta, ¿verdad? ¿Otro de estos? No, ¿verdad? Autoshield Tick Dishard con 1 creo que es suficiente Autoshield, tío Me va a llevar autoshield Me encanta esa carta realmente Y aquí voy a mejorarme de fragmentar Focus, focus, focus Bien Me gusta este tío Tick Dishard Strike, strike 16 de daño Eh, lo mitigamos Sí Ocho Lo problema es que no puedo usar las habilidades, tío No puedo usar... Es que sin habilidades es muy difícil matar a este pavo, eh ¿Qué me queda aquí? Todo strikes Buah, sin habilidades es muy complicado, tío ¿Qué hacemos, tío? Le podría hacer 20 de daño con esto, pero me quedaría sin relámpago Podría jugar 2 relámpagos Ah, voy a jugar 1 10 de daño con el siguiente turno Vale, está muerto en el siguiente turno A pesar del daño que me como Ah, creí que podría curarme Creí que se curaría antes del relámpago Pero bueno Virus simbiótico Al principio de tu turno Perdón, del combate canaliza un orbe oscuro Ni tan mal Porque lo descargaremos rápido Y es un daño prácticamente gratuito Por lightning Autoshield Qué buena carta es autoshield, tío Qué carta tan buena Vale, tengo que romperle ya, eh 6 de daño Sí, va a poner el zap Le hago el mismo daño que con el strike Y me pongo un relámpago 2-6-2, ¿en serio, tío? Fragmentar y buffer Al menos mitigamos alguno, tío Joder Qué injusto, tío Buena Tormenta, cada vez con su poder Que necesitan cargar batería Linterna De puta madre Ay, estos no Estos no Porfa, please Pero voy a amplificar con buffer Mitigaríamos 2 Pero con campo de fuerza 12 Mitigaríamos varios Varios ataques Voy a jugar este A ver Puedo matar a este, por ejemplo Puedo matar a este Y tirar buffer Así mitigaría bastante, en verdad Mira, 4 de daño nada más Cargar batería A ver, ¿cuánto van a hacerme? 12 de daño Todo bloqueado, ¿vale? Vale Les puedo matar en el siguiente turno A esos Le hago 5 Le hago 4 Auto shield Strike Vale, casi todo mitigado, tío Bien Fragmentar Auto shield Cargar batería Porque quiero Extender la curación ¿Vale? Lightning Y a ese de ahí Lo voy a bloquear Ah, se muere Qué pena Me ha faltado Uno más Bueno, espérate Me voy a llevar stack Realmente ¿Dónde está la recompensa? Me voy a llevar stack A ver, algo bueno Porfa, please Quitarme una carta Reliquia Curar Bueno, curarme está bien Que curarme está bien Me gusta Curarme está muy bien Pues podemos hacer Ahora podemos hacer O elite O doble hoguera En la doble hoguera Me gustaría mejorarme Static discharge Estaría muy bien, ¿eh? Auto shield Tampoco estaría nada mal Quince bloqueos Por uno, tío Baffer, evidentemente Voy a por el elite Mejor Quiero aprovechar La oportunidad Voy a defenderme, tío Auto shield Maravilloso Sí, descargar Que descarga de 10 Ahí, perfecto Casi todo mitigado Solo dos de daño Pudo mitigarlo Sí Vale, mitigó Este ataque Y a este le mato O debería poder matarle Cargar batería Defender A ver si cae un rayo aquí Bien Arriesgarse a morir Chavales Arriesgarse a morir Strike Defender Stack Oh, 46 Esto va a matar a uno, ¿eh? Va a buen chotear Si es que consigo descargarlo Me como cinco, tío Au Vale, bot lightning Y el otro Bien Cochina de preparación No es una mala reliquia, ¿eh? Para nada Dos cartas adicionales Del primer turno Es maravilloso, ¿eh? Tratitis charge Porque nos va a pegar de uno Por lo cual canalizaremos Un relámpago Descargo el que ya tengo Y listo Ahí está el relámpago Voy a intentar matar a este Ah Mierda Buah, qué pena Se podía haber hecho mejor Realmente Pues un esteroide Streamline rainbow glaciar No Streamline, tío Me gustaría más Antes que streamline Preferiría Klaus Pero bueno Me falta daño realmente La concha Los buffos primero, ¿eh? Antes de nada Defragmentar Mierda, se va a despertar Te he cagado ¿Qué me he quedado por aquí? Bueno Va a fer y esas cosas Vale Habría estado bien Tirar un streamline Para ir reduciendo el daño, ¿eh? Pero bueno Strike, strike Strike Cargar batería Me como Tres Si a cambio Tirar un streamline Valdría la pena O vendría la pena Más defenderlo Creo que está todo mejor Me vuelve solo ocho Le mato Bien Pinturas de guerra Mejorar dos habilidades Poderes tengo Tengo pocos, ¿no? Tengo uno Dos Tres Ah, bueno Tengo unos cuantos Tengo unos cuantos Por lo cual Force field Ojo, ¿eh? Me lo voy a llevar Pintura de guerra Cargar batería Defender Está bien De hecho, cualquier habilidad Que me hubiese mejorado Me vale Incluso los defender, ¿eh? Quierpot necesita mucho Defender mejorado Muchísimo Y aquí no voy a curarme Voy a mejorar ¿Qué me da? Force field 16 Es lo que me auto-shield Casi Streamline 20 daño Buffer, tío Bloquear dos daños Es muy bueno, tío De hecho Se viene buffer Se viene static Se viene ball lightning Voy a intentar guardar El buffer Bueno, voy a bloquear uno No pasa nada Pum, pum Pues sí Hemos guardado el buffer Maravilloso 10 Voy a seguir guardando El buffer 8 por 2 Aquí la cosa ya cambia Bueno, voy a jugar Defender Voy a pegarle Ah, mira El daño devuelto No cuenta para el buffer Esto es importante Saberlo, ¿eh? Es importante saber Que el daño devuelto No cuenta para el buffer Curioso Muy curioso Vale, le voy a quitar Toda esa vida No, ¿verdad? Pam Creo la batería Pa, 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 pa Venga, espabilado Strike, strike Dual cast ¿Te vale lo que aquí? No Puedo guardar todo 4 field Bien, bien, bien Necesito más focus Realmente 5 por 4 son 20 Pues streamline Bueno Estoy como 10 de daño Pum, 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 pum Vale, streamline Está muerto Buenas, chavales Ni tan mal Electro Oh Las dos Son demasiado buenas Tío ¿Cómo me jodes De esta manera? No Déjame llevarme las dos Es que Thunder Strike Con este mazo es bestial Pero Electrodynamics Es buena Porque ahora vienen Muchos grupos de enemigos Y con Electrodynamics Te los haces muy fácil Entonces ¿Qué me conviene más? Single target O grupo de enemigos Creo que me conviene más Grupo de enemigos Me voy a Electrodynamics Por eso Y aquí me voy a llevar La llave maldita ¡Qué fuerte! Tío Me vas a elegir Entre esas dos Que son demasiado buenas Bueno Pa, pa, pam ¿Qué camino seguimos, tío? Aquí tenemos de élite Tenemos al Al que invoca dos minions Por lo cual con Electrodynamics No sería tan difícil Si tenemos un poco de suerte Y lo sacamos rápido Electrodynamics Y tenemos al de las cuchillas Que el de la cuchilla Sí me va a costar bastante matar El de la cuchilla Sí me putea, eh ¿Qué hacemos? Evento, evento, élite Evento, evento Hoguera, élite Hoguera, hoguera Tome la ruta que tome Tengo que enfrentar élites Pero por aquí hay tiendas Al menos Hoguera, élite Hoguera Hoguera, hoguera Vale, esa ruta mola Porque además hay tiendas Y eventos Vamos por ahí ¿Electrodynamics? Bueno, tampoco Igual Electrodynamics Todas las cartas de defensa Me han venido el primer turno Es maravilloso Buah, me rompe la defensa, tío 11 por 2 No tengo nada para defenderme Buah, 3 Bueno, bueno Electrodynamics Descargamos eso ¡Ah, maravilloso! Ba-ba-ba-ba-bao Rebound No Vale, tienda Que hay aquí que me interese Buscar es buena carta Pues podríamos buscar Electrodynamics Con Zeek Podemos buscar Electrodynamics, tío Y además luego Buah, son dos cartas, eh Grisalia también es muy buena ¡Uh! La cuchara Necesitamos la cuchara, tío No, necesitamos, no No tengo nada que se agote Eran otras run Estaba loco yo Eran otras run Estaba pensando en cartas De otras run que hice, tío Pero bueno, la cuchara Es muy buena carta Lo que pasa es que El abridor de cartas Me va a venir genial Porque tenemos un montón De habilidades, eh Habilidades, habilidades Todas las defensas son habilidades Me podría llevar El abridor de cartas O podría esperar A ver qué hay aquí Puede que haya algo mejor Abridor de cartas Con Electrodynamics Es un buen combo Mierda, tío Es que podría llevarme Zeek Más remover Pero el abridor de cartas Me gusta bastante Porque con la defensa Hacemos daño, ¿sabes? Con el abridor de cartas Me quitaría todos los strikes Si pudiera Y ya simplemente Con habilidades Voy haciendo daño Pero conviene pagar Dos cincuenta ¿Qué habrá aquí, tío? ¿Qué cartas habrá allí? ¿Qué reliquias? ¿Nos arriesgamos, gente? Vamos para allá Mierda, el poliseo Su puta madre Vale Voy a comer daño, eh A ver Fragmentar Electrodynamics Defender y defender Ah, pues mira Al final no comeré Tanto daño Cuatro Vale A ver Tengo una duda Bastante importante Si lucho Son dos goblins Son dos goblins Vale Y el problema del coliseo Es que si te lo pasas Te da Dos reliquias Que está súper bien Aparte del oro Y las cartas Pero no te cura, tío ¿Sabes? El coliseo No te cura Eso me parece Un gravísimo error Sales de ahí Con cinco de vida O algo así Porque son dos goblins Mierda Pero claro Con el mazo que tengo Con todo el daño Y tal Y con buffer Y electrodinámics Con campo de fuerza Autoescudos La base es que claro Al usar habilidades Ellos se buffan Y mi mazo Es mayoritariamente De habilidades Para poder bloquear Nos arriesgamos Gente Pero es que puede salir Muy mal, eh A ver Tengo además Diez de año en mano Tengo regeneración Tengo la poción de esteroides Venga Vamos a arriesgarnos Mira Defragmentar de mano Electrodinámics Habría venido bien, tío Strike Ball lightning Zap Dual cast Voy a por uno A saco, eh Mira Está casi muerto Dieciséis y dieciséis Vale Bloqueado todo Me gustaría tirarme esto Para ganar uno de energía El siguiente turno ¿Qué me viene el siguiente turno? Viene electrodinámics Campo de fuerza Streamline Lo voy a hacer, ¿vale? A riesgo de que ganen fuerza Porque yo creo que a este Puedo matarle Este turno Quince Seis por tres Dieciocho Este está muerto ya Podría arriesgarme A que le caiga un rayo Y tirar force field ¿Vale? Pero si sale mal la cosa Voy a comer un montón de daño Así que mejor no Bueno Bien Voy a defenderme ¿Por qué te defiendes? Gana fuerza Cómo menos daño ¿Vale? Y aseguro la muerte Bien, tío Joder Qué malas reliquias Ginger no está mal Pero el debilitado Es para masos de fuerza Y de ataque Y cada vez que obtengamos Una maldición Aumentamos nuestra vida Máxima en seis Buah, chaval Qué cosa más mala Aquí tengo un problema Me gustaría double energy Pero también me gustaría storm ¿Vale? Porque además es innata ¿Qué significa esto? Que me viene de mano Me viene en la primera mano Innata, ¿vale? Y por cada poder Tenemos varios Tenemos de fragmentar Tenemos buffer Tenemos static discharge Y tenemos electrodinamist Con estos cuatro poderes Canalizaríamos un relámpago ¿Es absolutamente necesaria? Es la pregunta Con static discharge Ya canalizo bastante Con electrodinamist Canalizo bastantes Bot lightning Zap Creo que duplicar energía Es más importante, ¿no? No sé que duplicas energía En un solo turno Tampoco Este es un poder Que cuando ya no te quedan poderes Pues ya no vale nada ¿Vale? No tiene ningún tipo de función Double energy Te puede ayudar En un En un mazo En una mano complicada No quiero el doble caedro Prayer wheel No estaría mal Pero a estas alturas Hostia La carta de membresía 50% de descuento En todos los productos Vamos a llevárnoslo Removemos strike Nos llevamos todas las pociones Y... Claw Claw es muy buena carta Pero con un mazo tan grande Un solo claw no vale la pena Vámonos No está nada mal Vale, ¿ves? Por ejemplo aquí Double energy Nos puede ayudar Para tirar electrodinamics Zap Streamline Strike 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 Y me ha sobrado energía, tío Lástima que no me vino Ni una sola carta de defensa Una sola carta de defensa Habría sido La hostia Pero es que ni una, eh Defender Pa-pa-pam Tres de vida Batería Buffer Streamline Gracias Me ha costado un poco, eh Poción de regeneración Mejor que esto, tío Self-repair Hoguera elite Sí, ¿verdad? No hace falta descansar ¿Qué puedo mejorar, por cierto? Electrodinamics Tres... Nah Self-repair Podría mejorar el self-repair Para curar medias cada turno En lugar de siete El siguiente turno ya me voy a curar con esto, eh Con el elite me meto esto, tío Voy a dejar hacer repair No, tío Hubiese preferido lo otro Hubiese preferido Al que invoca minions Macho Habría sido clave ¿Cómo hacemos esto? Siete por dos son catorce Cargar batería Y defender Vale, creo que así es mejor Siete por tres, veintiuno Autoshield Defender Defender Strike Vale, siete por cuatro, veintiocho Electrodinamics Voy a tirar todo esto para defenderme De lo poquito que pueda defenderme Quince más veinte, treinta y cinco No le mato En el siguiente turno ya le mato Ah Cuanto daño, eh Vale Podría haber aguantado un poco más Para curarme, tío Pero no sé si era posible Mira, uno más de focus Cloud Reboot, tío Reboot es súper buena carta Catorce daño Desfragmentar, evidentemente Cargar batería Defender Electrodinamics Muy bien Con Electrodinamics Los enemigos en grupo Son muy fáciles de matar Vale, es el repair Auto Static Buffer Guardamos la energía Sí, sí Tú cura todo lo que quieras Reboot Joder, ¿en serio? Bueno, dual cal Está bien One shot a la pava, ¿sabes? 17 daño Cargar batería Force field Auto shield Bolt lightning Bolt lightning Zap Defender Stack Streamline Bien Reprogramar Mirar las seis cartas de tu pila de robo Y ordenarlas Ah, no Puedes descartarlas Perdón Descartarlas que no quieras Esta carta es buena, tío Agregar también ¿Qué es mejor? Agregar energía Pues que tenemos bastante Tenemos ya bastante energía Con esto Reprogramar Maldición Bueno, ¿esta qué hacía? Nos da buen debilitar, ¿no? Ah, no Ufff Esta carta es horrible Te quita uno de vida Por cada carta que juegas Tienda ¿Hay alguna tienda? No hay ninguna tienda por el camino Me cago Esa carta es demencialmente mala, tío No me jodan Stack plus Es muy buena stack plus Doble hoguera, ¿eh? Enemigo, enemigo Oguera, oguera O podemos hacer élite, hoguera, hoguera Bien Mira, maravilloso Marvelous Bien Reprogramar Cargar batería, strike, dual cast Están muertos De fragmentar Mierda de dolor esta, tío Qué asco le tengo a esa carta Voy a pegar una hostia, ¿no? Reprogramar Ahora sí me va a pegar, ¿verdad? Ah, no, va a invocar Porque, claro, me ha dado uno, ¿verdad? Bueno, está muerto ya Hasta luego ¿Veis? Electrodinamix es súper fácil contra este élite Es súper fácil Brasetel y Yuzu Ya no hay combates en los esos Consumir no me lo puedo llevar Por mucho que quisiera No tengo No tengo capacitor Mejor auto shield Demasiado buen auto shield Pa, pa, pam Electrodinamix Repair, static Nos defendemos un poquito, al menos Treinta y... Ay, el buffer, gracias a Dios Zap Coñazo de enemigo, ¿eh? Este por 2, 14 Fuera Bueno, está muerto Bien, maravilloso, tío Pocion de habilidad Coldsnat, no quiero nada Los polletes Electrodinamix Y hemos ganado Ah Pues nada Mira toda la vida que pierdo, ¿eh? Por la puta maldición Es horriblemente, tío Es horriblemente mala Coño Electrodinamix Autoshield Defender Bueno, cargar batería Estupendo Fragmentar Buffer Que buenos Electrodinamix Joder, que buena Que carta tan buena Vale Tempest Sí, señor Y aquí debería mejorar Los defender De hecho, ¿eh? Bueno Si me dan Thundestrike Hemos ganado la partida ¿Thundestrike se llamaba? Ahora no puedo Para, pa, 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 pa No sé si tirar buffer ahora Voy a ir reventando este pavo No puedo jugar esto, tío Ah 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 What ¿Qué? Le he dado a pasar La he cagado Vale, no pasa nada Ah Electrodinamix Habría sido estupenda Ah, joder Habría sido estupenda Tener Electrodinamix De mano, tío Desfragmentar Reboot Gracias por Dios Como dañito Pero no pasa nada Ah Si tuviera algún tipo de artefacto Para evitar esto Vale, ya está No hay minions ¿Está invocada más minions? Creo que sí No hay invocada más minions Si es repair No hace falta Invocada 37 Buffer Uf, chaval El buffer habría venido estupendamente Ah Qué pena El buffer, tío Bueno Me viene la siguiente Tiene la siguiente, tío Para, para, para Puedo matar los pequeños, tío De alguna forma 6, 6 son 12 Vale Los minions muertos Strike No tengo nada Ah, está muerto ya Está muerto Streamline Está muerto Me ha costado un poco Meteor Strike No me interesa Amplificar Este turno es el siguiente Poderse jugar dos veces Amplificar Con defragmentar Quizá A ver si podemos El Sosu El Sneko Voy a ver el Sosu Los donetes Con Electrodynamics No me deberían costar mucho A ver, vamos por aquí Electrodynamics Maravilloso Y Tempest Y Tempest Bueno, voy a bloquear un poco Ni tan mal Ni tan mal Vaya destrozo Se va a morir Sí, está muerto Ah, me habría gustado tirar Esta mierda Self Repair Está muerto Me habría gustado tirar Self Repair Overclock Muy buena carta Voy a buscar eventos Luchar por una reliquia Contra esto Sí, por qué no No me dan mucho miedo Estos tíos Aunque igual deberían Vale, reboot Buffer está muy bien Me habría gustado matar a este tío Y hubiese aguantado el buffer Para dos ataques de este tío Pero bueno Ese va a morir Así que Stag Online Self Repair Self Repair Por favor Self Repair Overclock Ay, gracias Uy, con amplificar Qué maravilla Pum Veinte Ya no podemos ser debilitados O sea, la armadura Loop 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 Vale, estupendo tío Descargar batería Desfragmentar Electrodynamics No me hace falta aquí Solo para cargar orbes Buffer Y Tempest Reboot Loop Forfeel Au Self Repair Vale Perfecto tío Ay, joder Coño Por ir con prisas Y Me he equivocado Eventos Luchar Por Blah 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 Pues vale Este tío Lo voy a reventar De una manera Criminal Destruir 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 Cáete un poquito Anda Reboot Amplificar Amplificar Quiero combinarlo Siempre O con Desfragmentar O con Self Repair Que asco Esta mierda Carta Quiero quitármela Tío Cuanto antes Por favor No pido No pido Más Autoshield Zab Strike Defender Ah, le voy a matar Sin mucho problema Además El loop No está, hemos ganado Viene mi turno Y con el loop Se muere Me curo El ice cream Uh, el ice cream No está nada mal El helado No está nada mal Tío Cargar batería mejorada Gracias Tienda Gracias Por Dios Quítame esta mierda Que asco de carta Por Dios Puedes ignorar Tres Uh, esto es muy bueno Desfragmentar También es bueno Magnetismo Al principio de tu turno Allá de una carta En color Esto es buenísimo ¿Voy a llevar ambas cosas? Ahí está Y desfragmentar Gracias He hecho hoguera Y voy a mejorar Desfragmentar Tenemos doble desfragmentar Lo bueno de esta carta ¿Vale? Las wing boots Es que puedes ir por cualquier camino ¿Vale? Durante Bueno, tres veces Puedo ir donde yo quiera ir O sea, puedo hacer Evento, evento Y luego saltar aquí ¿Vale? Voy a hacer evento Hoguera Y saltar A donde yo quisiera Para evitar élites Por ejemplo Pero voy a hacer Ir por aquí Mira, había un combate aquí El yuzu Se ha activado Quitar una carta, ¿no? Bien Maravilloso Podría ser hoguera Sí, voy a seguir por la hoguera Aquí voy a mejorar Amplificar El parásito No me preocupa en absoluto El parásito Aquí podría ser Evento Hoguera Enemigo Y luego evento Sí Interactuar Una carta incolora Vale Apoteosis Meijan Mejor apoteosis Tío Apoteosis me mejoraría Todo, ¿eh? Y todo son defender Strikes Todo, tío Voy a llevar apoteosis Vale, aquí hemos dicho Que hoguera Mejoramos apoteosis Nos mejora todo el mazo Y aquí saltamos Podemos saltar el evento, ¿eh? Evento Tienda Podemos hacer Enemigo Evento Ah, serían dos enemigos consecutivos Paso Pues voy para acá Qué bueno, ¿eh? Las botas estas, tío Pero de esto Tuve que me una reliquia Perfecto Me quita dos de oro Aquí no hago nada Uf, el tentáculo Cuidado con este power No quiero el strike No quiero el defender No quiero force field No, el defender sí lo quiero No quiero el loop No quiero ser repair Overclock tampoco Amplificar con defragmentar Auto shield Está muy bien Ball lightning Cargar batería Vale Me ha sido la mejor primera mano La verdad Electrodynamics Vale, ni tan mal La constricción ahora, ¿no? Sí Programar No quiero el parásito No quiero defender No quiero zap El fragmentar y tempe Sí, está muerto Uy, qué bien Artefacto Overclock Oguera, a tope Venga, chavales Los donuts El donut Y el otro Mierdas Ah, la constricción de facto Me la he comido Con el sosu Qué pena A ver, ¿qué no queremos aquí? No queremos esta carta No queremos ball lightning No voy a jugar streamline ahora Ni strike Ni dual cast Poderes Poderes Bien Defragmentar Electrodynamics Defragmentar Había estado bien jugarla Combinándola Ya sabéis Pero a falta de pan, tío Static discharge Sí, static discharge Y un defender No está del todo mal 15 por 2 son 30 Cargar batería A ver Ah, qué pena Reprogramar Todo está bien Voy a guardar la energía No voy a tirar esto Porque no se falta Y guardo la energía Para conservarla con el helado Qué pena que no puedo jugar esto, tío Me habría defendido de todo Amplificar Joder, ¿en serio, tío? ¿No me vino a amplificar? Hostia Puedo hacer un montón de daño aquí, ¿eh? Maravilloso Y encima de mi tigo Este ataque Estupendo, tío 36 de daño Amplificar No puedo jugar a amplificar Con nada Conservo la energía Y ya está Creo que he ganado ya, ¿eh? Sí, he ganado ¡Oh, sí, señor! Electrodinamics Carta tan buena ¿Cuántos años hemos hecho? 1033 Ni se acerca A lo que hicimos ayer Con la silenciosa Los 1200, ¿eh? De puta madre, gente Ascensión 10 Quervot No me gusta mucho este personaje Pero cuando sale una buena sinergia Súper divertido, ¿eh? Pues nada Una partidita más Con Quervot, además Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta otra